El proceso de alimentación que se les sirve a los diferentes centros penitenciarios. Lejos de la Asamblea Legislativa y con equipo de protección personal para el procesamiento de alimentos, los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos conocieron la producción de comida para más de 34 mil reos del sistema penitenciario. Todos los años licitan, hay otras empresas que licitan, pero quizás por la misma complejidad de lo que se trata de poder brindar este tipo de servicios, creeríamos nosotros que eso es lo que desmotiva. Además, interrogaron a los representantes de la empresa productora de alimentos sobre sus medidas para evitar el ingreso de chips y celulares por esta vía, tal y como ocurrió en el 2014. Quisiera saber un poco más sobre cuáles fueron las reacciones y cómo vieron aquel caso, porque salió en los medios públicos. Sobre este caso, el gerente general de alimentos prácticos, SADCB, manifestó que en todo momento colaboraron con las investigaciones que realizó la Dirección General de Centros Penales y que al personal de su empresa no les han podido comprobar hasta la fecha algún tipo de participación. Estuvimos recibiendo aquí en nuestras instalaciones al juez que estaba llevando el caso, la fiscalía, aquí estuvieron, vinieron varias veces a investigar nuestros procesos y es algo que todavía sigue en el sistema. Para evitar intoxicaciones como hace tres años en un centro penal del oriente del país, siempre guardan una muestra testigo por cada tiempo de comida y la mantienen por 72 horas para que las autoridades puedan analizar cada menú. Tenemos cámaras en cada una de las plantas de producción ubicadas en lugares estratégicos para estar viendo todas las partes de procesos, los portones de ingreso, bodegas de materia prima, revisión de personal, procesos de producción hasta el despacho de las rutas. Reiteraron la vigencia de su certificación ISO 9000 y el proceso de inocuidad de alimentos, manifestaron que el menú es validado por nutricionistas de la Dirección General de Centros Penales. Según detallaron los diputados de la Comisión de Justicia, son dos centros penitenciarios que ya cuentan con el programa Cocina Escuela. Con imágenes de David Ramírez para el noticiero, Sara Méndez.